Con su permiso, Presidenta. El reto de este presupuesto 2021 es garantizar la salud de la población y sentar las bases para la recuperación económica sostenida. La caída económica al cierre 2020 será inminente, eso todos lo sabemos. La pandemia por COVID, la cual además de traernos dolor y luto, vino a exacerbar los síntomas de una frágil economía en recesión desde el año pasado. Desafortunadamente, dicha caída va más allá de una simple estimación numérica. Tiene efectos directos en la productividad, en el cierre de empresas, en la pérdida de empleos formales e informales y el grave deterioro de la calidad de vida de la población, en especial la gente más pobre. Por tal motivo, este presupuesto tiene una importancia histórica. Hoy más que nunca, el papel de esta Cámara de Diputados será crucial para definir el futuro de México, el destino de México. Este proyecto resulta insuficiente para hacer frente a los grandes retos que tenemos como país. Y quiero explicarles con algunos ejemplos. El gasto federalizado. Cae un porcentaje, el 9%, con respecto a lo aprobado el año pasado, perdón, a este año, lo que deja a las entidades federativas y municipios en una situación precaria para hacer frente a sus necesidades más elementales, siendo que muchas de ellas han tenido que cargar con los gastos generados por la pandemia ante la falta de una coordinación adecuada con las autoridades federales. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, que es el presupuesto que se había asignado en salud para este año, que pasó de 75 mil millones de pesos a cero pesos. Y estoy hablando de entidades federativas y municipios que ustedes también representan. Segundo ejemplo, materia de seguridad. Fueron cancelados en su totalidad los recursos de Fortasec, lo que representa un recorte de cuatro mil millones de pesos que van directo a los municipios para atender tareas de seguridad, dejando desprotegidos a los habitantes de zonas donde mayor incidencia delictiva hay. Y estamos hablando del claro incremento de la violencia en nuestro país. Quiero decirles que Movimiento Ciudadano presentará las reservas correspondientes, las cuales fueron trabajadas conjuntamente con los invitados permanentes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad, buscando rescatar los recursos de Fortasec y estableciendo lineamientos para aumentar el porcentaje de Fortamun que pueda ser utilizado en materia de seguridad. Y vámonos al tema de salud. A ver, en materia de salud, la situación que guarda el presupuesto en extremo preocupa. Y lo digo muy claro porque no se contempla expresamente los recursos para la vacuna de COVID y lo dijimos a pesar de que a la hora de respaldar el dictamen del tema de fideicomisos, de la desaparición de los fideicomisos, dijeron que se iba a garantizar ese recurso para su compra y no está plasmado en el presupuesto. Y déjenme decirles que es la única alternativa que tenemos el recurso para la vacuna para poder seguir en esta nueva normalidad. Igualmente preocupa el monto asignado al Insabi que demuestra ser insuficiente para garantizar ese acceso gratuito y universal del que hablamos. Estamos con pérdidas de empleos formales, ya lo aclararon, fue de un millón y se han estado recuperando, pero al final del día esa gente, esos pacientes van a acudir a recibir seguridad, que no tienen seguridad social, acuden al Insabi para su atención. Y quiero ser muy clara, efectivamente hay un incremento en salud, pero es por el recurso del Fondo de Salud para el Bienestar y lo debemos dejar muy claro. Este recurso está destinado para atender muchas cosas, pero no el tema de la vacuna y ese es el punto que el Movimiento Ciudadano queremos tratar. Yo, ya finalizando, quiero decirles que el programa de salud materno infantil, materno infantil que viene, salud materno sexual y reproductiva, tiene un recorte de 414 millones de pesos. Somos la legislatura de la paridad, este recurso atiende a mujeres que tienen cáncer de mama, cáncer cervicuterino, a la salud materno infantil, atiende también a la prevención de la violencia, podemos defenderlo, estamos a tiempo, tenemos la gran responsabilidad porque muchas mujeres votaron por nosotros para venir a defender sus intereses. Así es que yo les pido que en las reservas que se presenten podamos defender el presupuesto de salud reproductiva. Y quiero también mencionar otro punto para cerrar. Necesitamos encontrar un punto medio entre la austeridad y la responsabilidad. Y quiero ser muy clara en esto porque cada recorte que se apruebe en esta Cámara repercute de forma directa en el funcionamiento del gobierno, en el nivel del cumplimiento de sus obligaciones y en la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello que estamos aquí no hablando de ni los buenos ni los malos, ni los afortunados, ni los desafortunados. Diputadas y diputados, estamos aquí para responderle a los ciudadanos en un momento histórico para cambiar el rumbo del país. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia y lo único que en este momento de la vida deberíamos estarnos preocupando es el recurso para atender la salud de las y los mexicanos. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano va a votar en contra. Gracias.